Sigo recorriendo calles de la Ciudad de México y también del Estado de México y mientras retiraban basura de un cabellón que dividió la circulación de la avenida Vicente Villada en ESA encontraron una bolsa de basura que contenía un cuerpo envuelto en una cobija. Fueron obviamente la gente de Limpia de esta zona que abrieron esta bolsa de basura y había una cabeza de una persona que tenía sangre y después pues obviamente pidieron el apoyo de diferentes patrullas de la zona. Fue cerca de las 8 de la mañana que se generó esta movilización de policías municipales y estatales exactamente en la calle de Glorieta de Bucareli en la colonia Metropolitana Tercera Sección. Esas bolsas estaban ahí desde días atrás, no se sabe la hora en la que las dejaron pero la gente de la basura obviamente las encontró, las abrió para hacer su trabajo y se dieron cuenta de lo que han escrito. También para México se arribaron al sitio donde corroboraron que se trataba de una persona obviamente cercenada. La zona fue acordonada y resguardada por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que yo no sé a qué llegan estos señores porque no hay buena relación digan lo que digan las dependencias, yo llego y yo ahí lo veo entre la Policía Estatal de la Ciudad de México con la Guardia Nacional o con el Ejército Mexicano pero bueno, ahí llegan estas dependencias federales y bueno, también llegó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quienes iniciaron las indagatorias correspondientes y también el levantamiento de los restos. Hasta el momento la víctima no fue identificada y tampoco hay reporte de personas detenidas por estos hechos. Mal, de verdad, mala seguridad en la Ciudad de México y en el Estado de México pesele a quien le pese y yo lo veo de primera mano. Soy Jorge el Diablo Becerril.